Ese hospital lo hemos negociado desde hace dos años y él sabe que se está negociando, él sabe de todo esto, acuérdense que ellos saben todo lo que hacemos nosotros. Entonces no ha habido ninguna respuesta y tampoco ahora nos quiso recibir. Las comunidades de fe organizadas en Acción COFOA, en conjunto con el Colegio Médico y Simetriz, intentaron entregar una carta dirigida al Ministro de Salud, Francisco Alaví, en la que exigen el desarrollo de un hospital público en la zona de la Zoncita Sonsonate. A pesar de que la comitiva esperaba ser recibida por las autoridades, solo se permitió el ingreso de una persona, lo que fue calificado como inaceptable por los representantes. Se están exigiendo mejoras en la infraestructura, en los suministros y en las condiciones de trabajo del personal de salud. El hecho de que hay un recorte al presupuesto y que hay una gran cantidad de plazas de categoría técnica en el presupuesto y de plazas en el Ministerio de Salud para el 2025, también es preocupante por el hecho de que si ya con el presupuesto actual las condiciones son bien precarias, son bien deficientes, ¿qué va a pasar el próximo año con menos presupuesto para algo tan importante como la salud? La carta no se quiso recibir y quiero hacer la denuncia también públicamente. No se quiso recibir la carta, no se quiso dejar entrar una delegación, se pusieron condiciones que eran inaceptables, se ha violentado el artículo 18 de la Constitución, el derecho de petición y respuesta de la ciudadanía. El director de COFOA expresó su indignación señalando que el Ministerio de Salud no atendió a la petición, a pesar de que las comunidades han realizado una gestión pacífica y ya cuentan con el terreno donado para la construcción del hospital. Este proyecto beneficiaría a más de 8 mil personas, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable. Nosotros queríamos entrar en una representación de líderes de COFOA, de Simetriz y del Colegio Médico para poder exponernos nuestras necesidades, pero desafortunadamente el señor no quiso recibir a seis de nosotros, después nos dijo que tres, después que uno, y no era así, o sea, nosotros como movimiento social respetamos a los aliados y respetamos a todos, no vamos a entrar solos. Si tenemos aliados como la diputada y el Simetriz y el Colegio Médico, es que todos debíamos de haber sido escuchados. Entonces tampoco quisieron salir ellos a firmar la carta acá afuera, o sea, ni siquiera ese valor tuvieron de salir a firmarla, porque al último no querían dejar entrar más que una persona, y eso no es correcto. Algo bastante, es bastante indignante, en el hecho de que han venido más de mil líderes de diferentes comunidades a entregar una carta firmada por más de seis mil ciudadanos para pedir que se construya un hospital, para pedir que se dé la autorización y se hagan las gestiones para un hospital en Sonsonate, en Acajutla, donde hay mucha necesidad. Pero no solo eso, el terreno ya está donado, y también la empresa privada, una empresa privada, ha tenido a bien dar los fondos para la construcción. Pero obviamente se necesita que el hospital, al ser de vocación, de servicio público, realmente sea autorizado por el Ministerio de Salud. Ya las comunidades han adelantado mucho, la empresa privada está poniendo a su disposición, está tendiendo la mano para poder hacer una obra de salud para la gente. El director también destacó que COFOA ha trabajado de la mano con la alcaldía de Acajutla y empresas privadas para gestionar la infraestructura, pero que solo falta la aprobación del ministerio para iniciar con la construcción del hospital, que será clave para mejorar la atención médica en la zona. El objetivo de la carta era solicitarle al ministro un hospital en la zona de Soncita, allá en Aguachapán. Son Sonate, básicamente. Son Sonate Oeste. Ese hospital ya hemos conseguido todo lo necesario para que se construya. Se consiguió terreno, se consiguió dinero, se consiguió arreglos con la industria del Pacífico, que ellos lo pueden construir, y solamente falta la aprobación del ministro. Ese era uno de los puntos. El otro, que mejore el sistema de salud en el país, que está muy deficiente. Ustedes saben la calidad de salud que tenemos en el país. Aquí hay mucho pueblo para que lo puedan corroborar. Y el ministro tiene la obligación de hacerlo. Ahora, lo que nos indigna es el recorte que hizo el presupuesto de 90 millones de dólares a la salud. Y se los cargan al ejército cuando no estamos en guerra, cuando no tenemos un problema social ni siquiera de guerra con otros países. Yo lo que quiero hacer es un llamado a la unidad de todo el sector salud y el sector educación. Un llamado a la unidad de los sectores para que defiendan sus derechos en conjunto y agradecer a todos aquellos hombres y mujeres valientes que perdieron el miedo y que de forma valiente salieron el sábado a marchar. Creo que es un momento histórico importante en el que el pueblo tiene una gran oportunidad de defender esos derechos de educación y salud. No podemos permitir que se le quite el presupuesto a dos carteras tan importantes que deberían tener mayor presupuesto, que se haga recortes en otra cosa, que se transparenten los gastos de otra cosa. El Popromil, por ejemplo, no sabemos cómo se está gastando. Los líderes comunitarios reiteraron que seguirán luchando por una mejora en el sistema de salud y advirtieron que si no son escuchados, organizarán una manifestación con una mayor cantidad de personas, buscando que su petición sea tomada en serio. Aseguraron que la próxima vez se acercarán con más personas hasta ser escuchados. Tratvm, El Salvador, Citlalín, Figueroa.